¿Dónde está? Mirá, vamos a visitar Vamos a enviarnos de los Ceras Para todos ustedes De las selecciones grandes de los Morrones Permítanos un poquito ¡Ándale, Córdoba! ¡Ándale, güey! Dice ¡Tres, cuatro! Y hoy en día está Y a través De la lluvia Hay un triste adiós Y una noche linda Mis lágrimas no miran La lluvia las confunde Aunque esté llorando Por ti no te preocupe De más amor A Dios Vida mía De más contigo Con mi alma mía Que nace de recuerdo A la ciudad entera Para que de tristeza Por la mañana muera Lloviendo está Por eso es que no ves Ni lágrimas La vida No te preocupes No te preocupes Lloviendo está Por eso es que no es mi lágrima La vida más que decidirá a dónde vaya Aunque yo sé que nunca no volverá Despedale, despedale, aunque no vuelva a ser más Lágrimas Gracias Lágrimas y un día para todos ustedes Gracias amigos nuestros